Y bueno, creo que la pandemia en realidad nos afectó a todos mucho, sobre todo con los horarios comerciales. Recién ahora nos estamos acomodando, pero la verdad que venimos de un tiempo que todo lo que es el manejo de cambios de horarios y demás nos resulta bastante complicado. Para el comercio, para los padres que tienen los chicos en su casa, es difícil salir, así que el horario debería ampliarse en vez de reducirse, para que sea más fácil para todos. En ese sentido nos perjudicó mucho, sí. En cuanto a la ropa, a la mercadería, ¿se te complica lo que es renovar tu stock, por ejemplo? Y sí, hemos cambiado como todos, el sistema de compras, el sistema de ventas. Resulta muy difícil conseguir, porque antes viajábamos, entonces al viajar buscábamos otras alternativas, uno sabía siempre lo que quería el cliente. Y ahora resulta difícil, son muchas horas que uno lleva buscando mercadería, buscando marcas nuevas, buscando cosas, todo vía online, ¿no? Como nomás estamos manejando ahora. ¿Cómo eran antes de la pandemia esos viajes de compra? Bueno, nosotros, en mi caso, yo estaba acostumbrada a hacerlo muy personal, a la compra, porque uno conoce a sus clientes. Entonces viajaba cada 10, 15 días yo, y recorría, buscaba, hasta que encontraba lo que sabía que la gente quería. Ahora hace un año y medio que no viajamos, por lo tanto nos tenemos que manejar y reinventar de esa manera. En su momento, debido a diferentes restricciones, se utilizó para los locales un sistema delivery, un tag-away, como le llamaron. ¿Eso funcionó? ¿Fue un beneficio para los locales o no? Y siempre es como un respiro antes de no tener nada, ¿no? Uno siempre agradece la oportunidad, por más pequeña que sea, de poder trabajar. Es engorroso, no es fácil, porque no estábamos acostumbrados a eso y obviamente tenés que dedicarle muchísimo más tiempo, salir a repartir. Por ahí llevas una mercadería, el talle no fue, hay que buscarlo. Es muy complicado, pero bueno, siempre agradeciendo, si quiera tener un respiro para poder trabajar. Algo siempre se trabaja. Vale, se viene el frío, se viene la nueva temporada. ¿Qué tiene Libélulas como nueva sensación? Bueno, acá nosotros nos armamos para que, pensando en que estamos todo el tiempo en casa, toda la familia, entonces, bueno, mi rubro sobre todo es ropa interior, ropa de cama, de hombre, mujer y chicos, para estar en casa. Entonces lo que es bata, pantufla, camiseta, es otra de las cosas que eso nos ayudó mucho, porque antes era muy difícil que un hombre use un pijama, por ejemplo. Ahora estamos todos en pijamas, mucho tiempo en casa, queremos estar cómodos, buscamos siempre la ropa calentita, entonces de eso, bueno, la BD, de Libélulas van a encontrar de todo. Y después toda ropa a tiempo libre, también ropa muy cómoda para el momento en que se vive, ¿no? ¿Qué medios de pago estás utilizando? Bueno, nosotros trabajamos con, obviamente, las tarjetas locales, Billeteras Santa Fe, débito, crédito, todas las tarjetas, y bueno, siempre existen todavía las cuentitas corrientes. Perfecto. Hablabas de Billeteras Santa Fe, bueno, ¿cómo se utiliza para que la gente termine de conocerlas y qué beneficios trajo? Bueno, Billeteras Santa Fe en este momento está haciendo un boom. La gente aprovecha muchísimo lo que es el descuento, se acomoda, acomoda sus números, y la verdad que es un descuento muy importante. En nuestro rubro lo tenemos lunes, martes y miércoles, ahora, con la excepción del Día del Padre, se extendió toda la semana, pero la verdad que es un método muy beneficioso para el consumidor y para nosotros también. La verdad que genera un movimiento muy importante. Perfecto. Bueno, acá en Libérulas acostumbran a traer ropa de marca, de marcas conocidas, como es el caso de Noxion, por ejemplo. ¿La gente sigue buscando estas marcas o trata más de conseguir cosas más alternativas buscando un mejor precio? Bueno, yo siempre, desde que me puse en mi negocio, me gustó tener para todas las opciones. Tener ropa linda, ropa o ropa interior de marcas, de marcas reconocidas, y a la vez tengo una clientela que busca algo un poquito menos. Siempre tratamos de tener las dos opciones y hay de todo. Hay de todo. Hay gente que, en vez de llevarse dos colpiños en este momento, se lleva uno, pero sigue buscando la marca. Yo siempre cuento la anécdota de las jubiladas que tengo, que con el aguinaldo se compra en el colpiño de Boscono, por ejemplo, pero no lo cambian por otra marca. Entonces, sigue habiendo la gente que busca las marcas. Vale, muchísimas gracias por este ratito que tuviste para contarnos todo sobre el sector. No, gracias a ustedes y dejadme agradecer siempre a los fieles clientes del negocio por la paciencia que nos tienen en esta época. A veces hay que esperar afuera, hace frío. Es la única manera que tenemos para trabajar, para cuidarnos entre todos y los agradezco siempre por elegirnos.